Dos ha caído. Necesito transporte inmediato. ¡Deponción mi furia! ¡Oh, no! ¡Ay, es especial! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Mine! ¡A para eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Destruirlos! ¡Difárame otra vez! ¡Mátate! ¡Ven a por mí, cariño! ¡No te falta más para matar a un punto! ¡Inspárame otra vez! ¡No te falta más para matar a un punto! ¡Se acerca el Valkyria! ¿Cuál es el estado del Inquisidor? El resto del escuadrón ha escoltado su nave hasta las cercanías de la instalación de Kalkis. Muy bien. Adiós, Capitán. Tengo que volver a la base. Esas malditas naves orcas han acabado con demasiados hombres y cañoneras. Nos costará bastante defender el puesto. Gracias. Y buena suerte, Teniente. ¿Dónde está? El dispositivo está a salvo, Drogan. ¿Y a qué esperas entonces? No toleraré más retrasos. Inquisidor, ¿te encuentras bien? ¡Sí! Venga, no hay tiempo que perder. ¡Venga, no hay tiempo que perder. ¡Y ahhh! ¡Neeeeeeee! ¡SUSCRITICIÓN! ¡SUSCRITICIÓN! ¡Y ahhhh! ¡Y ahhh! ¡Una verse... ¡Y ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Contámblos! ¡Espera por mí otra vez! ¡Los polineses atendientes! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vienen más! ¡Despachandos rápido! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Aaah!!! . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataque Orto! ¡Ataque Orto! ¡Ataque Orto! ¡Ataque Orto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estáis poniendo rojos! ¡Hora de morir, humanos! ¡Himpánate otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mecanismo de disparo está en mi laboratorio, pero el pulso de energía recorre unos conductos desde el laboratorio a la aguja orbital. Por ahí, iremos por esa puerta. Necesito tiempo para abrir la cerradura, Capitán. Entendido, Inquisidor. ¡Acantan los marines espaciales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ay qué monosooso! ¡No voy a matar unos pbetados! ¡No voy a matar unos pbetados! ¡Hora de f-! ¡Disparad a esos humanos! ¡Esperad a ti, marines faciales! ¡Horca, orca! ¡Matadlos! ¡Inf... ¡Atá! Estas tuberías conducen a los subsótanos. Aquí está la entrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cabe esperar dentro, Inquisidor? Ah, sí. ¡Sólo algunas defensas! ¿Qué significa algunas, Inquisidor? Servotorretas, sobre todo ¿Programadas contra orcos? Contra todo el que tenga la mala fortuna de ponerse a su alcance Cierre en proceso ¡Armas defensivas! Autorización necesaria para ejecutar protocolos de seguridad Un lanzamisiles Con tanta torreta no hay modo de avanzar rápido Hay que desactivarlas Yo puedo, desde la sala central de seguridad Entonces vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Autorización necesaria para ejecutar protocolos de seguridad ¡Gracias! 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 Protocolos de exterminación activados Ultramarines, el motor lógico nos cree especímenes de senos escapados. Hay un paré de control en la sala óptima. Y el reto lo desactivaré. Autorización reconocida. Protocolo subvencido. La salida se abrirá en breve, capitán. Creo que las servo-corretas que hay tras esta sala siguen activadas. ¿Qué hay en esos contenedores? Especímenes para mis investigaciones. Especímenes, jaulas, quirófanos. El sitio apesta a basura a senos. Estos son asuntos de la Inquisición, Ultramarines. Por aquí, Ultramarines. Otamarines. 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 Te опер Marine Espacial Reconocido El núcleo ígneo sigue activo. Excelente. Si este es el núcleo de disparo inquisidor, ¿se descarga por toda la instalación? No. No precisamente. El núcleo se eleva a la cubierta de la instalación. Ahí es donde está el resto del sistema de disparo. Alarme. Alarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!